Y ahora sí, con vosotros, Javier Tenka, Javito de Teconte. ¿Qué haces? ¿Cómo andás, Crite? Ocho meses que nos veníamos. No, tanto no. Porque no se inauguraba nada. No, claro, ahora un poco se inauguran las nuevas discos de este invierno y bueno, estuvimos en una de ellas. Hemos dicho en su momento que los jueves se ponían mucho de Paraná, con algunas discos y los sábados habitual. Bueno, y ahora apareció un poco el viernes como fuerte, ¿no? Desde el viernes pasado. ¿Los viernes se abren exclusivamente este boliche que vamos a ver? A ver, menos mal, porque yo los viernes no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. Bueno, es una opción de ir abierto para mayores y bueno... ¿Mayores de qué? ¿18? ¿21? 21, 25. Ah, estoy ahí. Bueno, pero estuvo muy bueno, mucha gente y hubo cola incluso para ingresar, o sea que había mucha expectativa para que abriera. ¿Dónde es? En Alma Fuerte 721, donde funciona una disco los sábados y a veces salón de fiesta y ahora los viernes como Versalles una nueva disco. Versalles se llama. Versalles. Vamos a ver además cómo se vistieron las chicas. Sí, tenemos un poco de todo, un poco de barra, un poco de la música del Usoque. Barra, tragos, música y moda, por supuesto. Y algo de moda, sí. En la recorrida nocturna de Javito de Te Conté. Bueno, la verdad, más que contento, superó las expectativas. Vos ves lo que está dentro, se nos fue de las manos. Más que contento, vos viste lo que es, toda una fiesta. Son las 2 y media de la mañana. Está toda la gente loca, enloquecida, muchísima fiesta. La verdad que muy buena, porque esperábamos bastante gente y por suerte ha venido. Mucha gente linda, gente grande. Es bueno, está bueno el ambiente del boliche porque está muy tranquilo. La estamos pasando re bien y el boliche, increíble. Una nueva propuesta, digamos, y bueno, para que la gente grande también se sienta a gusto, digamos. Hay gente grande en la cual también hay que serla, sentir cómoda y bueno, esa es la idea, digamos. Muy lindo, todo muy bonito, la verdad que increíble. ¿Te está divirtiendo? Sí, muy divertido, muy lindo. Está muy lindo, la linda gente, me gusta. Me gusta el ambiente. Muy bien, ¿qué están tomando las dos? Estamos tomando Campari. Está saliendo mucho los tragos exclusivos, como el Moline Rouge, está saliendo el trago Versalles, está saliendo mucho el Napoleón, está saliendo mucho tragos estilo franceses, que es justamente el estilo que le queremos dar al boliche. ¡De lujo! Esto está muy bueno, está lleno de gente, un montón de tipos de gente, está muy bueno, lo estamos pasando listo. Hey tú, solo tú lo tienes, tienes todo y todo va empezando, solo sé que estamos disfrutando, esta vida makes me happy. ¡Sofía! Salud por toda la gente, que la mente está caliente, el pasado en el pasado, esa vida makes me happy. Ok, suelte el ritmo. No want no love. Contame, ¿qué te pusiste para venir? A ver. Un bodys y una camisa. No, tengo una camisita de gasa, una calza y unas bucaneras. Tengo unas bucaneras y un remerón y dos chavitos. Una camisa de Mika, un short de jean y unos zapatos. O sea, todavía no se fue el verano y un poquito mezclita. Sí, más o menos, mezclado, mezclado. Espectacular, muy buena la atención, todo lugar, fantástico. La verdad que está muy buena la gente, el ambiente, el lugar. Es bastante cómodo estar acá. Los chicos y las chicas están pidiendo Fernet, Campari, la verdad, y Champagne. Le dije genial, el lugar muy bueno y bueno, acá con mis amigos, compartiendo una noche increíble, muy bueno el lugar. Lo que más me gustó fue la onda, el ambiente, un ritmo de música nuevo que no han pasado en algunos boliches, así que para mí 10 puntos, voy a seguir viniendo los viernes. Versace para la gente que no ha venido, que venga y que se sume a esta fiesta. Los viernes entonces hay que ir a Versalles, ¿es tu recomendación? Parece que sí, totalmente. Hay un saludo a Carlitos Holman que era un cumpleaños y estaba festejando con amigos. Bueno, muchos que aprovechan a salir y festejar, ¿no? No se animó mucho a hablar. Después del resto de la semana hay otras propuestas. Hay otras propuestas, sí, jueves, viernes y sábado. ¿En el puerto? ¿Hay actividad en el puerto o no? Sí, también. Casualmente este jueves se inaugura algo importante en el puerto y bueno, los sábados también. Después está un poco más distribuido, ¿no? También por la costalera, por la estrada. ¿Y Erlam reabrió finalmente después de la clausura? Reabrió. En realidad no le afectó la clausura porque abrió normalmente viernes y sábado, o sea, nunca estuvo cerrado. Ah, nunca estuvo cerrado. Fue una clausura simbólica. Digamos que nunca le afectó. Así que sigue abriendo y Ortiz también reabrió en la costalera. ¿Abrió como boliche? Como Ortiz Rock los sábados, viernes y sábado. Onda PAP en la terraza. Ah, fresco para la terraza. Sí, pero están cerrando, digamos. Ah, están cerrando. Sí, sí, sí. Porque claro, como boliche no. ¿Boliche sí se había dejado? Como boliche no, pero si abren la parte de la terraza, si se pone bien, abren abajo y es un poco como para seguir la noche. Los sábados por lo menos. ¿Están tomando nota? Se van enterando. Se van enterando. Vamos a hacer una recorrida por ahí. Sí, seguro. Tenés que enseñarnos un poco de la noche, Javito. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Javier Tenka. Javito que te conté, así lo encuentran en Facebook para ver todas las fotos de la movida de un turno. Gracias.